Y estamos demostrando que la mayoría de catalanes que quieren seguir siendo españoles también quieren un proyecto para España. No solo les importa lo que pasa en su comunidad autónoma, les importa lo que pasa en su país, en su nación, les importa lo que pasa en Europa, no solo en España. Ese es el proyecto y por eso creamos este corazón hace cinco años, esta bandera o esta tribandera, porque eso representa sentimentalmente lo que muchos sentimos, pero también institucionalmente lo que somos. Una comunidad autónoma de una gran nación de Europa y un proyecto europeo, eso es lo que representa Ciudadanos. Y por eso la batalla que se va a librar en Cataluña en los próximos días no es simplemente una batalla local, autonómica, es una batalla política de orden nacional y europeo. Está toda Europa pendiente de qué pasa en Cataluña. ¿Y sabéis por qué? Porque como decía el otro día Juncker, el nacionalismo es el veneno de Europa. Porque como decía Macron el otro día, el nacionalismo es la hoguera donde puede perecer Europa. Y yo suscribo lo que dice Juncker y suscribo lo que dice Macron y nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Y el nacionalismo en España se llama Puigdemont, se llama Junqueras, ya no sé qué nombres de listas, lo han cambiado mil veces, no sé cómo se llaman, pero en todo caso les tenemos que ganar en las urnas. Hasta que no ganemos en las urnas a los nacionalistas no acabaremos con el procés. Hasta que no tengamos más votos y un proyecto para Cataluña y para España no lo haremos y estamos muy cerquita de ello. Por eso yo os propongo una cosa en esta campaña y especialmente a nuestros candidatos. Defender sin complejos la idea de España y la idea de Europa. Defender sin complejos los valores civiles frente a los valores identitarios. Defender sin complejos nuestra posición. Hay que combatir el supremacismo con igualdad. Hay que combatir la imposición con libertad. Hay que combatir el egoísmo, en España nos roba, con solidaridad. Y hay que combatir la fractura y la división con unión. Esa es nuestra batalla en esta campaña electoral.